Dos y tres dedos, la pelota pegó en el césped, ahí arrancó para cualquier lado, por eso casi se iba a la tirada a favor de cerro largo. Le rebotó, ahora la vi, todo es cuestión de ángulo, ahora cuando vi la reiterada, un jugador en el suelo de Nacional le pegó a ese jugador. Ah, ¿cómo se va? Claro, estaba tirado el colo y le pegó a él y el colo hizo el gesto de Dios, qué mala suerte. Va para Villar, Villar para Furtado, se mete Furtado, puede levantar centro, engancha Furtado, está solito, puede estar acá. Levanta hacia el medio, saca la pelota del bolso y contragolpea ahora con el colo, si le llega a quedar, bueno. Va de atrás Treza, la roba Treza, se manda Treza, está el colo solo, también está Fagundes solo, ¿a quién se la dará? Levanta el centro, va para Fagundes, ¡gol! ¡Gol! ¡De Nacional Fagundes! Un centro de Treza, y la que le pegó peor, la mandó a guardar, porque la anterior le había pegado mejor, salvo la que estaba mordida. Fagundes, para adelante en el score, Nacional 1, Cerro Largo 0, una pelota de contragolpe que vino para Treza. Treza se la podía dar al colo, o se la podía dar a Fagundes, salía a Fagundes, Fagundes le rebotó, creo que a Despotín, sin intención creo que la metió así. Amigas, amigos, gana Nacional 1-0, Rafa. Le dio al final a Fagundes, en el duelo, en el primero que le debe estar ganando, Treza, a Rabino, se fue muy bien, levantó muy bien el centro. La quería controlar Franco Fagundes, le llegó a pegar al arco, lo que ocurrió es que Ramiro Ventancur se la jugaba, que iba a ir para el otro lado. No pudo volver atrás, lo agarró contra pie, le dejó el hueco, exacto, para que la pelota entrara, bien mansita, bien despacita, no podía hacer nada el arquero de Cerro Largo. Se pone en ventaja Nacional, lo había dicho minutos antes, tenía que aprovechar una el tricolor para jugar más tranquilo. Llegó el primero, veremos si se tranquiliza Nacional. En 36 minutos, un gran anticipo de Alfonso Treza, cuando la pelota llegaba a los pies de Renzo Rabino, lateral por la izquierda que tiene el equipo de Cerro Largo. Aceleró el número 19, y cuando mete el centro, donde entraba tanto Fagundes como el color Ramírez, creo, me queda la sensación de que Fagundes la iba a parar. La pelota se le fue para adelante y estaba contra pie Ramiro Ventancur, que cuando retrocedió la pelota ya estaba en el trampero. Tal cual, vimos la reiteración. Quiere controlar de derecha, le termina pegando, sale para el hueco exacto, donde no llegaba. Ramiro Ventancur, que ya se le había jugado todo para el otro lado, esperaba que la pelota fuera para el lado contrario y no pudo volver, ya era tarde. ¡No fue un gran remate! ¡No le voy a mentir a la gente! ¡Pero fue gol! Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com 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 Revolución 989.com